Esa Biblia que está en mi cama, un portavasos ya no ves Aún tiene las marcas de botellas que tomé Las letras rojas de gracia dieron fin a mi ser Esa Biblia que está en mi cama, un portavasos ya no ves Le dije a mi viejo que lo amaba a vos Me dijo lo mismo cuando se marchó Soy terco igual que mi padre, que es agua y aceite Le dije a mi viejo que lo amaba a vos Creo que es lo que pasa cuando te encuentra él Todo es diferente, eres un nuevo ser Ya no estoy enojado del reflejo de mí Si extraño sangre o yo, es gracias a Jesús Domingos ya no son tristes como sufrían Y ya no me obligan ni a mis hijos también Aún tengo preguntas, no os cuento mis bendiciones Mis amigos ya no son tristes como solían ser Creo que es lo que pasa cuando te encuentra él Todo es diferente, todo es diferente, eres un nuevo ser Ya no estoy enojado del reflejo de mí Si extraño sangre o yo, es gracias a Jesús Si extraño sangre o yo, es gracias a Jesús